A otro de los temas también importantes, donde todos estamos, ¿no?, siguiendo día a día las novedades que hay en cuanto a lo que va a suceder con, o lo que ya está sucediendo con los subsidios de las tarifas. Los subsidios, los topes, los tiempos, exactamente, servicios públicos. Pablo Gerardi explica un tema que es complejo de llevar al llano, ¿no? Sí, y para, a ver, bajar un poco la expectativa o el temor, hay que ser conscientes y lo más racionales posibles en el uso de cualquier tipo de energía o de recursos o servicios del Estado por estos días. Desde el primero de octubre para acá, empiezan a regir los nuevos niveles, el nuevo sistema de segmentación de tarifas. Los que, sobre todo, estén en el nivel medio, que van a ser alcanzados por una parte del subsidio y que, a partir de determinados topes, van a pagar la tarifa plana. Los que se les quita el subsidio ya saben que se van a encontrar con un shock importante, una suba importante. Algunos hablan del 100%, otros del 150%, otros le bajan un poco esa probabilidad porque va a ser escalonado en los próximos meses, o por lo menos durante tres meses. El tema es, hoy se conoció el topeo que va a tener, un término muy mendocino, la factura del gas. Sobre todo para el nivel medio decimos ese que a partir de 400 kilovatios iba a tener una tarifa sin subsidios en la luz. Bueno, en el consumo de gas va a tener una cantidad de metros cúbicos subsidiada. A partir de allí va a pagar la tarifa plena. O sea, te gastaste esa cantidad de metros cúbicos de gas y ya lo que gastes a partir de ahí no tiene más subsidios, pagas todo. Claro, tarifa plena. Bien. Bueno. De esa diferencia. Claro. Ponernos a explicar cómo va a impactar cada una de las categorías sería un esfuerzo, aparte, imposible e inútil en televisión. Son 240 categorías. Ah, muchísimas. 240 categorías en el país. Sí. Porque va a haber criterios que tienen que ver con la zona geográfica, con la estación del año, obviamente en invierno se gasta más gas. También con el tipo de categoría que tenga cada uno en su casa, que también está estratificado al día de hoy con subsidios incluidos. Por lo tanto, la categorización va a ser, bueno, algo complejo de explicar. Pero la categorización, según ha dicho la Secretaría de Energía, de alguna manera va a honrar. El tipo de lugar donde esté, por supuesto, Patagonia va a tener una categoría con mucho más tolerancia. La zona oeste, nosotros ya venimos de un sistema especial con un 30% de descuento. Es la famosa zona fría. Exacto. Que recordemos es un proyecto que recién se aprobó el año pasado. Exacto. En lo otro, en lo que uno sí paga, descontando el 30%, van a regir los topes que ha dispuesto la Secretaría de Energía. Pero estamos en una zona en que el invierno golpea de una manera particular. Por lo tanto, va a ser contemplada esa cuestión. Para dar una idea más o menos... ¿Tengas el subsidio o no tengas el subsidio? Sí. Tengas o no tengas, va a tener algún tipo de consideración. Bien. Por ejemplo, el sistema de zona fría, la ley de zona fría, abarca a todos, independientemente de que te hayan quitado el subsidio. Exacto. Bueno, esa es una de las dudas que más se generó y que también tenía la gente, ¿no? Que expresaba. Y dice, ¿qué pasa? Que nosotros entramos dentro de esta ley, ¿no? Exacto. Bueno, como decíamos entonces, son muchas las categorías y depende cómo va a impactar, según donde esté uno en el país, cuál era el consumo histórico que venía trayendo y cuál es el nuevo que realice a partir de ahora por si se excede. Claro. Los considerandos o los topes que están siendo puestos por la Secretaría de Energía son mensuales y en términos generales, en Mendoza habría más o menos una estimación de unos 37 metros cúbicos para el mes de febrero, por ejemplo, un considerado de menor consumo. Ese sería a partir de los 37 metros cúbicos se pasaría a pagar tarifa completa. Y en un invierno, de acuerdo a qué categoría uno esté en una zona como Mendoza, podría estar con un tope de entre 128 y 259 metros cúbicos mensuales. Ese es más o menos el rango en que se van a mover los subsidios de acuerdo a la categoría en la que uno esté. Para dar una referencia, más o menos, el consumo tipo que uno preveía para otro tipo de consideración, otro tipo de estudios que se usaron en materia de intervención energética, se establecía históricamente unos 300 metros cúbicos por bimestre. Bien, bien. O sea que estaríamos más o menos en la primera de las referencias. Pero bueno, lo cierto es que hoy se han conocido estos topeos que después se informará correspondientemente y formalmente cada distribuidora y le hará llegar en su factura a las casas. Impecable, gracias.